La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio. Una palabra actual que impactará tu vida. Con usted y su pastor Samuel Olson. Bueno, abramos nuestras Biblias de nuevo al capítulo 5. Y vamos a leer los primeros 11 versículos, aunque nos vamos a centrar en los versículos 8, perdón, 9, 10 y 11. ¿Ya lo tenemos? Leamos en voz alta. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por alguna persona buena. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me detengo un minuto allí? No sé si se ha dado cuenta de las tres calificaciones que Pablo le da al hombre, a la mujer, que no tiene una relación con él. Primero, suavecito. Dice que son débiles. Realmente lo que quiere decir es que son incapaces de salvarse a sí mismos. Incapaces de crear por su cuenta su relación nueva con él. Incapaces porque son pecadores y están lejos de él. La segunda calificación que él usa es que son impíos. Ya es un poco más fuerte. Tú eres un impío. A nadie le gusta esa palabra. Pero lo que significa básicamente es que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Vive su propio interés. No le toma en cuenta. No lo valora a él. Quiere vivir la vida a su manera, con su propio juego de valores, y su sistema y conducta de vida, su propia ética de vida. Impíos. La espalda a Dios. La tercera, que es aún más fuerte, es que nos dice que somos pecadores. El pecador es aquel que se desvía de la ley o de la voluntad de Dios. Dios, el que hierra, sabe lo que debe de hacer y no lo hace. Sabe lo que debe hacer, aunque no tuviese una ley. Sabe lo que es bueno. Y sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Así que el pecador es una persona, una palabra un poquito más fuerte, porque algunos de ustedes no se ven así hoy día, o nunca se vieron así, unos tremendos rebeldes. Y nos quedamos con esa frase. Yo, rebelde. En fin, tres palabras que nos califican débiles, impíos, pecadores. Siendo así, Cristo que murió por nosotros. No murió después que usted arregló su vida. Murió por usted, aún siendo usted un pecador, un impío, un rebelde, débil, incapaz de salvarse. Lo hizo, porque usted no se puede salvar a sí mismo. Lo hizo, pues, por amor. Muestra su amor para con nosotros desde la eternidad. Estaba ese plan desde siempre. Conociendo al ser humano que es incapaz de salvarse y que es pecador y que hace la vida a la suya y a espaldas de Dios. Él, en su amor por nosotros, tiene el plan de rescate. Lanza el salvavidas a la mar y está allí para que usted la tome y se la ponga y pueda volver a su relación con él. Rescate, rescate, murió por nosotros. Entramos, pues, ahora, porque hay una progresión. Siendo aún pecadores. Pero ahora empieza el versículo 9 con una frase. No solamente lo hace porque siendo aún pecadores, sino que tiene algo más que quiere hacer y que quiere lograr con su decisión de salvarnos, decisión hecha desde siempre. Versículo 9. ¿Cómo empieza? Pero mucho más de lo que ya he dicho, dice Pablo, pues, mucho más, estando ya que justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seguimos, versículo 10. Porque si siendo enemigos, impíos, pecadores, débiles, enemigos, rebeldes, fuimos que reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos que salvos por su ira. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos tenido o recibido ahora la reconciliación. Muy bien, volvemos al versículo 9. ¿Estamos? Algunos dicen, yo no entiendo nada de esto. Yo estoy llegando aquí y me están hablando en griego, en hebreo, ruso. Claro, porque este es el lenguaje de los que hemos venido a conocer al Señor. Es lo que entendemos como parte de la acción en nuestra vida. Y en la medida que usted ve que el Señor le está trayendo por su espíritu y usted se va abriendo, esto viene a ser razonable. Y viene a formar parte de su pensamiento y de su convicción personal ante la vida. Ahora quizás, bueno, ok, me dicen que soy pecador. No sabía que era un pecador. Pues sí, si te has revelado contra Dios y contra su ley y contra todo lo que es bueno, hay pecado. Y estás quizás separado y a la espalda de Dios. Bueno, yo siempre he creído en Dios, pero ¿lo has tomado en cuenta de verdad en tu vida diaria? ¿Está el presente en tu vida? ¿Es importante Él? ¿Lo valoras? ¿Quieres seguirle a Él? Ok, venimos al versículo 9. Pues mucho más, estando ya que, justificados en su sangre, por Él seremos que, salvos de la ira. Ok, hemos visto varias frases que a algunos les parece que hubiese una contradicción. Aquí hay una frase, en su sangre, por su sangre. Pero antes decía que era por su gracia. Y también le ha dicho que es por la fe. Así que, ¿cuál de las tres? Bueno, las tres. Las tres son tres caras del triángulo. Las tres son una expresión del amor de Dios. Que Él, en su amor por usted, hizo la obra de Él. Así que, es una obra de la gracia de Dios en la vida suya. Pero es una obra, ahí dice, seremos salvos. Pero su salvación ya es una realidad. Es una realidad justificados. En la cruz, Él dio su vida por nosotros. Así que, es una realidad que se estableció en la historia. Y que se hizo real en la historia suya, cuando usted lo creyó. Así que, es algo de su pasado. Pero es continuamente presente, porque el que comenzó una obra, en usted, ¿la qué? La perfeccionará. Él está haciendo esa obra, hasta el día en que Él venga. Pero también dice que será una obra futura. Seremos salvos de la ira. A eso vamos a ir dentro de un minuto. Pero volvamos a lo que estaba diciendo. La obra de Él, que es una obra de gracia. Romanos 3, versículo 24. 3, 24. Siendo que, justificados, gratuitamente, por su gracia, mediante que, la redención que es en Cristo Jesús. Ok. Es por su gracia que somos salvos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que Él lo ha hecho como un regalo de amor para la humanidad. Y es apropiada por la persona que lo quiere apropiar. No es impuesta. Es una expresión de amor. Quiero salvarte. Salvarte es una obra de la gracia de Dios. Y eso es porque usted dice, y lo he dicho varias veces, a usted le dan un regalo y se lo traen en un presente bien envuelto. Y usted dice, gracias. La obra de la redención es una obra gratuita de Dios, dada en amor por usted, y usted la puede aceptar o la puede negar. Es una obra de la gracia de Dios. Y dice, es mediante ¿qué cosa? La redención que es en Cristo Jesús. Pero veamos lo que dice el versículo anterior. 8.23 Sí, perdón, perdón. 8.23 Y no solo ella, fíjense lo que dice acerca de la redención. Sino que también nosotros mismos, que tenemos ya presente en nuestra vida las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también ¿qué? Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, que Él nos tome para Él. Y esperando ¿qué cosa? ¿La qué? La redención de nuestro cuerpo. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos suyos y adoptados por medio de la fe. Es nuestro Padre. Pero nuestra gran alegría futura es que nuestros cuerpos también van a hacer que la redención completa vendrá cuando en aquel día, el que se va a aparecer en el aire también le redimirá su cuerpo y le dará un nuevo cuerpo incorruptible, inmortal, celestial, como el cuerpo de Jesús cuando Él resucitó entre los muertos. Esta es la redención completa de la vida y no solamente para usted y para mí como personas, sino que la creación será redimida y todo será hecho de nuevo, sin pecado, sin ninguna maldad y viviremos en la presencia de Dios y con Él para siempre. Volvemos a la frase, por la gracia, ya lo dijimos, ahora por la fe, Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Porque ¿qué? Por la gracia de Dios sois salvos. ¿Por medio de qué? Ahí está el regalo de Dios. Pero necesitas asirte de la gracia de Dios y te haces de Él. ¿Por medio de qué cosa? La fe, la confianza, estableces tu relación con Él confiando en lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Es un acto de fe. Así que tienes la gracia, te vas a hacer parte de la gracia de Dios por medio de un acto de fe. Y esto no es de qué? De vosotros, es un qué? Don de Dios. Ajá. Ahora venimos a la tercera, por medio de la sangre. Hablamos de gracia, fe y ahora la sangre de Jesucristo. Es por medio de la obra redentora de Él efectuada en la cruz del Calvario en que esto se hace parte de nuestra vida. Romanos 3, 25. Bien. A quien Dios que puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar, ¿para manifestar qué cosa? Su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está la frase. En su sangre, por su sangre, por medio de la fe en su sangre. Y lo puso como qué? Como propiciación. ¿Se acuerdan de eso cuando lo trabajamos? Algunos se acuerdan, otros no se acuerdan. ¿Cuál es la base de la palabra propiciación? ¿Cuál es la raíz? Propicio. ¿Qué quiere decir propicio? Adecuado. Apropiado. Hubo que haber en la mesa de la propiciación una ofrenda adecuada, propicia, para que hubiese y se diese el perdón de los pecados. Para rescatar a alguna persona, te piden 3 mil millones de bolívares. Y si no das la suma completa, la suma no es propicia. No es adecuada. En el Antiguo Testamento se tenían que traer corderos, palomas, etc. Para ser ofrecidas sin mancha, sin ninguna clase de elemento para que se considerase absolutamente perfecto. Se entrega, la sangre es derramada en la mesa de la propiciación. Y el pueblo era perdonado y la persona era perdonada de su pecado. Volvamos al versículo que estaba ahí. ¿Tres qué? A quien Dios, el quien es Jesucristo, puso como la ofrenda adecuada, su sangre derramada en la mesa de la propiciación, por medio de la fe, ¿en qué? Su sangre. Su sangre derramada allí en la cruz es la ofrenda que el mismo Dios ofrece en nombre de nuestro a Él. Es un acto de amor porque usted no puede ofrecer nada adecuado para salvarse a sí mismo. Él lo hizo todo y le toca a usted creer y confiar en el amor de Dios expresado en el que Él dio su Hijo por nosotros. Dios derramó su vida en la cruz y esa sangre viva al resucitar de entre los muertos se colocó en lugares celestiales a la diestra del Padre donde Él, Jesús, viendo su sangre ofrece e intercede por usted y por mí de día y de noche. ¡Aleluya! Es la obra redentora. Importantísimo. Ahora, yo no sé si usted ha estado en algún culto. Los tenemos con cierta regularidad. Pero cuando cantamos un buen himno sobre la sangre de Cristo, cuando decimos por la sangre de Cristo y lo repetimos, sucede que se libera el ambiente, hay perdón de pecados, hay limpieza de vida, el mundo espiritual se aclara y uno siente que hay presencia de libertad, de paz y de alegría en el espacio donde uno está. Por eso les digo a muchas veces cuando alguna persona viene con su carga espiritual y hago una oración de liberación, yo les digo cuando vayas a tu casa y entres y tengas un momento apropiado sin que nadie esté allí presente, empieza desde la sala de tu casa hasta el final y por la sangre de Cristo sal. Y si la persona lo hace, encontrará que el espacio, el ambiente de la sala cambia, del baño cambia, del dormitorio cambia, de la cocina cambia, todo cambia. Y uno siente que la carga interna de la casa se despeja y que hay como luz y paz en el lugar. Porque es obra de la poderosa sangre de Cristo, quien te perdona de tu pecado, quien te limpia tu vida y empieza a reconstruir tu vida como una nueva persona en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Léanlo en su paciencia los pecados pasados. Volvamos ahora a Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más que estando ya justificados en su sangre que seremos salvos de la ira. Tremendo lo que hay aquí. Así, asimílelo por 15 segundos en silencio. Soy lavado en la sangre de Cristo, justificado, perdonado por la obra de Él al derramar Él su vida, su sangre en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya, aleluya. Pastor, ¿por qué usted tiene que hacer énfasis en la sangre? Bueno, porque si yo digo derrama su vida, como que lo conceptualizo y pasa de ser la realidad de la sangre de Él vertida en la cruz a una idea. La muerte. Oye, pero ¿por qué? Bueno, ¿y los santeros qué hacen? Para hacer su culto en el mundo nefasto, oscuro. En el nombre de Jesús, bueno, en el nombre de nuestro Dios, reconocemos la obra eterna de Jesucristo en que Él y su sangre viva están allí a la diestra del Padre de día y de noche. Y Él intercede por usted y por mí. Aleluya, 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 aleluya. Vengamos entonces, salvos de qué cosa? Salvos de qué? De la ira de Dios. La ira venidera de Dios. La ira es el hecho de que Dios no contempla ni puede aceptar el pecado de la humanidad. Rechaza y libera a la persona que no le obedece a vivir a su manera, pero a espaldas de Dios. Y se siente la frialdad, el horror, la soledad, llamamos existencial, la angustia del alma, la tristeza. ¿Qué será de mí? Y los males que vienen en ese sentido de la palabra. Cuando uno vive a espaldas de Dios, se siente el estar lejos de Él y acomodándome a lo que produce las consecuencias de estar lejos de Dios. Lo voy a decir en dos ejemplos. Uno, un ejemplo un poco exagerado. Si algunos me podrán decir, alguien me va a escribir, pastor, ese no era el ejemplo que usted debería usar. Ya veo que me está escribiendo, pero lo voy a usar. ¿Ok? Y está bien que lo diga, porque yo conozco las limitaciones, las entiendo del ejemplo que voy a decir. Usted tiene un buen bulldog en su casa, pero en su casa su bulldog lo ama mucho a usted y no le hace nada. Usted lo acaricia y está feliz y se sienta allí, se monta en la cama, si usted se lo permite, todo. Pero llega un desconocido y empieza a prepararse. Y si se atreve a pasar sin permiso suyo, le van a anclar los colmillos. Ese bulldog tan lleno de amor, también quiere hacer justicia con el que no debe de entrar. Con el que viene con otra intención a su casa. O sea, es un poco exagerado para compararlo con Dios. Yo lo entiendo. Pero estoy tratando de decirle que en la cara de una persona puede haber mucho amor, pero también mucho rechazo a la maldad. Ahora, el otro ejemplo, un poco más suave, es cuando una madre que ama con locura a su hijo, se enfrenta con las injusticias o las conductas inadecuadas de su hijo. Tiene mucho amor, pero ¿qué hace? No me la traigas a mi casa. Ejemplo. O lo traigas a mi casa. Porque esa cosa dentro de la madre hace así. Y cuando el hijo o la hija van a donde mamá y le dicen, la bendición y la mamá ¿qué hace? Pero mamá, la bendición. ¿Y por qué no me das la bendición? Porque la conducta fue inadecuada y no tolera esa conducta. Y la persona que no recibe la bendición de, se siente muy mal. Se siente alejada. Fuera de comunión. No hay relación. Se rompió algo. Hasta que, este, viene y se acerca ¿a quién? A su mamá. Y dice, vamos a hablar, perdón. Y lo cubre. De nuevo con su amor. Dios, en su amor murió por nosotros. Pero Dios no tolera el pecado. Ama al pecador. Pero no tolera el pecado. Y tiene que hacer algo para que el pecador pueda volver a él. Lo hace en la obra de Cristo. Efectuado en la cruz del Calvario. Pero mientras que uno no se aferra. Y no se apropia de la obra de él. Uno anda ¿a qué? A espaldas de Dios. Y uno tiene que hacerse lo que se llama hoy el superhombre. La supermujer. Que cree que puede manejar su vida a su antojo, a su manera. Porque no quiere tomar en cuenta. Y llega el momento en que quizás decididamente se humilla delante de Dios y vuelve al Padre. Pero mientras tanto busca ser o Dios quiere salvarle a él de su ira. Lo que ocurrió con Cristo en la cruz del Calvario. Que se hizo pecado por nosotros. Pero haciéndose pecado por nosotros. Pero haciéndose pecado por nosotros. Grita al Padre. ¿Por qué me has abandonado hasta que había cumplido con la obra completa? Salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1.9 y 10. Lo leemos en voz alta. Porque ellos mismos que cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y como os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar que de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús. A quien que nos libra ¿de qué cosa? De la ira venidera. Es la obra de él en la cruz. ¿Librarnos de qué cosa? De la ira venidera. Salvos de la ira. Juan 5.24. Todos en voz alta por favor. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra. Y el que cree al que me envió. Tiene ¿qué? Vida eterna. Y no vendrá a condenación. Más pasa. Dije pasa. ¿Pasa? Ha pasado ya. ¿De qué? De muerte a vida. ¿Cuántos de ustedes han pasado de muerte a vida? ¿Ok? Importantísimo. Volvamos al versículo 24. Fíjense lo que está diciendo. ¿He creído yo al que él envió? Yo se lo pregunto y usted se lo pregunta. ¿He creído yo a Cristo? ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que tengo ¿qué? Vida eterna. ¿Qué significa eso? No vendrá ¿qué? A condenación. No vendrás a condenación. Cuando te toque pasar a la eternidad y él implante su nuevo reino y establezca el juicio final. No vendrás a condenación porque ya has pasado ¿qué? De muerte a vida. Romanos 8, versículos 33 y 34. Alguien dice, ay yo me sé eso, pero mejor lo refrescas. Mejor lo refrescas. Porque vamos a ir poco a poco hacia todo lo demás. Léalo conmigo. ¿Quién acusará a qué? A los escogidos de Dios. Dios es quien justifica. No, no. Soy yo quien me justifico. No me refutan eso. Nadie me lo refuta. ¿Usted oyó lo que yo acabo de decir? Soy yo quien me justifico. ¡Ah! ¿Qué dice allí? Dios es quien que justifica. Él ha hecho la obra para tu justificación y tu única manera de apropiar esa obra de gracia es por medio de qué? ¿Por qué? Por medio de la fe. En su obra. Sigamos. Versículo 34. Yo creo que... ¿Quién es el que qué? Condena. Cristo es el que murió. Más aún, el que también qué? Resucitó. Resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que qué? También intercede por nosotros. Increíble. Paso tras paso, traspaso, traspaso, traspaso. Por ende, capítulo 8, versículo 1. Léanlo en voz alta. Ahora, pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que, ¿qué? Están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremendo. Versículo 11. 10, perdón. Versículo 10. Porque qué? Si siendo enemigos. Ok, mire la cuarta palabra. La primera palabra fue débil. Segunda palabra, impíos. Tercera palabra, pecador. Y ahora la cuarta, enemigos. De Dios. Pero realmente somos enemigos de Dios porque Dios no tolera, ¿qué cosa? Nuestro pecado. Así que hay esta vasta separación. Y hay una ira venidera para los que siguen en el pecado. Pero Él quiere que usted salga de ese mundo de muerte y pase al mundo de la vida. Pues, si siendo, ¿qué? Enemigos. Fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios por medio de la muerte. Mucho más estando reconciliados, seremos, ¿qué? Salvos por su vida. Ah, una nueva palabra. Además de enemigos. ¿Cuál es la palabra? Reconciliados. ¿Qué quiere decir reconciliar? Reconciliar quiere decir que de nuevo pueden encontrarse. El problema del ser humano cuando dos están en un tremendo pleito es este. ¿Quién toma el primer paso para reconciliarse con el otro o la otra? Yo. Será Él. Y Él dice, yo. Será Él. ¿Y hay una lucha de qué? Dos voluntades. Dos poderes. Y no va a haber cambio si no hay la disposición a ver una reconciliación. Que los dos o uno de ellos no tome el primer paso. Generalmente, y en este caso con el Señor, el que toma el primer paso es Dios. El primer paso es el que tiene la autoridad para que pueda haber reconciliación. Y si la autoridad no toma el primer paso para buscar la reconciliación, el otro siempre está en un lugar débil. Y siempre está en un lugar donde simplemente va a ser asumido por el otro. Por eso la reconciliación genuina empieza cuando el que tiene mayor autoridad está dispuesto a decir, mira, vamos a conciliar, vamos a hablar. Vamos a conversar. Por lo general, dije, por lo general. Así que, el primer paso a la conciliación es que alguien, y básicamente el que tiene el poder, tome el paso de bajar, si puedo decir aquí, o humillarse, o decir, mira, yo quiero arreglar esto. Yo quiero arreglar esta relación. Familia, personas, grupos, asociaciones, como usted los quiera llamar. Fíjense lo que dice. Porque si siendo enemigos, fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios por algo que yo hice. No, fuimos reconciliados con Dios por la muerte, ¿de qué? De su hijo. Él hizo todo lo que se podía hacer para que el ser humano pudiese, ¿qué? Volver a una relación con Dios que era imposible por cuenta del ser humano. Dios su vida, murió su hijo en la cruz. Y lo único que tengo que hacer yo es bajar mi copete también y decidir humildemente aceptar el amor de Dios, ser perdonado de mi pecado, y entrar en una nueva relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la reconciliación. Pero lo tengo que hacer confiando en ¿qué? La obra de Él de gracia por medio de la fe, confiando en el poder de la sangre de Cristo, su vida derramada en la cruz por mi vida. Mucho más estando ¿qué? Reconciliados. Una vez reconciliados, ¿qué cosa? Somos ¿qué? Salvos por su ira. O sea, tiene que haber una reconciliación. Y aquí vamos, y no me queda sino unos minutos, segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 19, 20, 21. 18, 20, 20, ok. Aquí Pablo lo explica. Esto lo explicamos hace años, cuando estábamos en Corintios, y lo trabajamos. Pero aquí volvemos, dándole más énfasis ahora a los mismos versículos. Aquí está la explicación. Y todo esto ¿qué? Proviene de Dios. ¿Quién? Nos reconcilió consigo mismo por... Por el acto de Él. Por el acto de Él, de amor, de Cristo. Y nos dio ¿qué? El ministerio. Ahora que estoy reconciliado con Dios, tengo una responsabilidad, de que otros también se reconcilien con Dios. Seguimos. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al... Y lo sigue haciendo. Quiere que todo el mundo se salve. ¿Se va a salvar todo el mundo? No, porque no todo el mundo... Acepta la obra de Cristo. Pero estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándoles a los hombres sus pecados. Estaba haciendo otra cosa. Vamos a ver lo que estaba haciendo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, embajadores, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo que reconcíliense con Dios. Versículo 21. Al que no, y esta es la clave, al que no que conoció pecado por nosotros que lo hizo. O sea, no nos imputa a nosotros. Ustedes son pecadores. No. ¿Qué hizo? Lo hizo a él. Pecado. Para que le imputó a él el pecado de la humanidad. Para que nosotros, ¿qué? Fuésemos revestidos de la justicia de Dios en él. Y mientras que estás en él, te reviste de su justicia y puedes entrar libre y confiadamente a la presencia de Dios. Porque él no ve tu pecado. Tu pecado lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Te ve a ti estando en Cristo. Y puedes entrar como un hermano menor de Cristo, salvo por la sangre de él, en la presencia de Dios, porque él intercede por ti, por mí, de día y de noche. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. 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 Un último versículo y lo seguimos el domingo que viene. Judas. El capítulo 1, versículo 24. ¡Judas! Sí. Judas. Ok. No el que traicionó. El otro. Y aquel que, ¿qué? Que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea que gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Fue el mensaje de la Palabra de Dios expuesto por el Pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.